Sandra Muente se coronó como la ganadora de El Artista del Año. El reality conducido por Gisela Valcárcel llegó a su final de temporada con una gala que puso a prueba a sus participantes. El Artista del Año estuvo protagonizado por Natalia Salas, Pepanie Valenzuela, Sandra Muente, Kate Candela, Pablo Heredia y Mario Ard, quienes dieron todo de sí en el escenario para demostrar quién merecía llevarse el trofeo ganador a casa. En la final se enfrentaron Sandra Muente, Pepanie Valenzuela y Natalia Salas, quienes tuvieron que mostrar sus destrezas con el canto. La primera eliminada de las tres finalistas fue Natalia Salas, quien interpretó el tema de Laura Pausini, Inolvidable, en segundo puesto quedó Pepanie Valenzuela, que cantó al lado de la reconocida Bartola. La primera eliminada de las tres finalistas fue Natalia Salas. La primera eliminada de las tres finalistas fue Natalia Salas. La primera eliminada de las tres finalistas fue Natalia Salas. La primera eliminada de las tres finalistas fue Natalia Salas.